Antioquia tuvo un asiento poblacional campesino a partir de la provisión de recursos, bienes y productos, sobre todo al sector de la minería. Uno de esos centros de desarrollo y crecimiento poblacional de comunidades campesinas se dio en el altiplano del oriente antioqueño y se fue posteriormente extendiendo, digamos, hacia parte de las laderas hacia el Magdalena Medio, constituyéndose en uno de los núcleos de dispersión campesina más grandes del país. De allí tuvo origen una de las primeras oleadas de colonización antioqueña hacia el suroeste de Antioquia, la región cafetera del departamento, y posteriormente hacia Asunzón y toda la cordillera central norte de Caldas Manizales, norte del Tolima. Una segunda oleada de origen campesino de colonización se dio a partir del suroeste hacia el norte del Valle del Cauca occidente de Risaralda y Caldas. Antioquia es tan diversa como Colombia. El suroeste parece el eje cafetero, el Magdalena Medio es del Magdalena, está más cercano de Barranca que Medellín, y el Urabá es más costeño que Paisa. Y en una ampliación, digamos, de sus posibilidades productivas en los últimos 50 años, que lleva a que en la tierra fría esté la despensa hortícola de Antioquia, inclusive para abastecer parte de la costa atlántica. Y en la parte, entonces, media y bajas, cañicultura y panela, y producciones de café en toda la medialuna templada de la cordillera central y su vertiente oriental. Yo quisiera resaltar de las características de la población como las siguientes. La población campesina de Antioquia, es decir, Antioquia tiene 125 municipios, nueve de ellos muy urbanos, que son del área metropolitana del Valle de Aburrá, y otros cuatro, Río Negro, Caucasia, Turbo y Apartado, que estando en las márgenes del departamento son muy urbanos. Pero quiero resaltar de por lo menos 120 municipios de Antioquia, las características de pobreza que tienen estos municipios. Los municipios del Oriente, del Bajo Cauca, del Norte, el Nordeste y el Magdalena Medio, tienen algo en común. Una pobreza superior al 80% de su población. Y de ese 80%, más del 50% está en situación de miseria. Esto medido con base en los índices de calidad de vida que establece la gobernación de Antioquia o visto desde el CISBEN. Esto quiere decir que hay una población campesina empobrecida y unos gobiernos locales tremendamente frágiles, altísimamente dependientes del gobierno central, que les genera muchas dificultades y limitaciones para atender los problemas de pobreza y de inequidad que tienen estos municipios. Los jornaleros son considerados dentro de la población pobre los más pobres en situación de miseria. Son campesinos sin tierra, para empezar. Son campesinos que no deben el salario mínimo. El jornal es por debajo del salario mínimo y sin ningún tipo de prestaciones sociales. O sea, la precariedad de sus derechos laborales son tremendas. Pero además de eso, son familias con unas características de extrema pobreza, de lo que llamamos extrema pobreza. Son familias conformadas en un promedio de cuatro personas que no tienen, digamos, su nivel educativo. En la mayoría de los casos, los padres no terminaron su escuela primaria y los hijos tienen serias limitaciones para completar su secundaria básica, porque en las zonas rurales no hay oferta educativa distinta a la primaria. Estas personas con estas características son una trampa de la pobreza que se reproducen. Viven en casas, pues ya dijimos, no son propietarios ni de tierras ni de sus casas. Viven en ocasiones de lo que llamamos en Antioquia mayordomos o que cuidan las fincas. Están migrando mucho. Digamos, tienen mucha movilidad porque si hay cosecha de café, me voy a coger la cosecha de café. Si hay coca, van y buscan la coca. Entonces, no son personas que tengan arraigo. Y son muy difíciles de atender por parte del Estado, porque están ubicadas en lo que llamamos las zonas rurales dispersas, donde los servicios del Estado, traducidos en derechos, no llegan. Es decir, son personas que no están conectadas a la electricidad, no tienen agua potable, la vivienda es tremendamente precaria. Ya hablamos de la educación y el servicio de salud es, mejor dicho, allá no hay, el plan básico de atención en salud no, allá hay escasamente primeros auxilios. Lo que ha llegado y se ha podido desarrollar de la ley de víctimas y lo que ha anunciado el Gobierno Nacional con impacto significativo para el país con relación al oriente antioqueño no ha sido bastante. Ha habido dentro de la política de retornos, desde la acción social, pues iniciativas que creemos son más mensajes y comentarios periodísticos que hechos ciertos de retorno, restitución, asentamientos, proyectos productivos, que de cuenta de la integralidad de la política de restitución de tierras. De las experiencias que en este momento están en camino, la que se ha hecho en San Carlos con el municipio de Medellín, donde en esfuerzos conjuntos EPM, municipio de Medellín y municipio de San Carlos, están en un programa integral de retorno, de reasentamiento y reactivación productiva, que todavía está a la espera de verse los resultados concretos de la MED. Sabemos de gestiones y actuaciones para reconstruir parte de la infraestructura y equipamiento colectivos en proyectos y programas de acción social, pero de manera integral la restitución hacia la población vulnerada y violentada durante esta década pasada no ha tenido todo el impacto social que esperaríamos que hubiera desatado una nueva ley. Conciudadanía implementó en el 2009 y el 2010, con la CNR y con la OIM, un proyecto piloto de restitución de tierras en Urabá. Es decir, antes de que existiera la ley de víctimas. Lo hicimos en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Fue un proceso interesante, pero lleno de adversidades y de complejidades. Hoy está en el ojo del huracán lo que sucedió allí. ¿Qué ha pasado en el Urabá? Urabá es como la maqueta del país en el tema de tierras. Primero, en los años 60 en el Urabá, las instituciones de aquella época de la reforma agraria de los años 60, tituló una serie de tierras a campesinos y colonos. Pero hay que decir que el Estado convirtió en terratenientes a unos señores. Y luego, en los 70 y 80, esa región se convierte en un centro importante de agroindustria bananera. En el oriente hay una particularidad. En las zonas de economía campesina el tamaño de la propiedad es muy pequeño. En la zona hortelana son microfundios y en la parte más baja y medias son fincas de tamaño de 3, 5 hectáreas máximo en condiciones de restricciones de suelos y climatológicas un poco limitantes. Entonces, las comunidades que salieron de allá no han tenido ni las acciones concretas de devolverse para generar grandes producciones. Y se ha presentado más bien el fenómeno de concentración de la tierra por compra de propietarios y la invasión de nuevos megaproyectos que impactan entonces toda la economía campesina del territorio. En aquel entonces el INCORA concedió títulos baldíos a campesinos, a colonos, digamos a campesinos y a colonos. Digamos campesinos que en su momento estaban muy ligados al proceso de la, se me va a olvidar, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pero en los noventas los paramilitares entraron, en los noventas y partes del 2000, y generaron un despojo de tierras a estos campesinos increíbles y establecieron grandes plantaciones de banano. Hoy se está demostrando que eso no solamente lo hicieron los paramilitares, sino que lo hicieron con ayuda o para terratenientes que estaban aprovechando la tierra no solamente para la producción de banano, sino para la salida de la coca y la entrada de armas. Lo que hoy se conoce de los resultados de la chiquita Brands en Urabá es la muestra de esto. En el oriente, en estos últimos tres años, hemos habido más de 50 solicitudes para el montaje y operación de minicentrales o microcentrales hidroeléctricas que casi que llevarían a duplicar la capacidad hidroeléctrica del territorio comparables con la producción de los grandes embalses que tenemos. Y eso ha llevado a que se compre muchísima tierra, fincas y veredas por propietarios que no se saben ni quiénes son, ni de dónde vienen, la proveniencia de sus capitales, y exactamente a qué tipo de proyectos van ligados. Pues unos dicen que vienen a esas iniciativas de microcentrales hidroeléctricas, pero también todo el territorio del oriente de Antioquia está concesionado a proyectos mineros y se menciona que también esas iniciativas son las que están comprando y desplazando, comprando tierras y desplazando los campesinos de los territorios. En este momento que las víctimas empiezan a reclamar sus tierras y que empiezan a tener victorias tempranas en la justicia para recuperarlas, empiezan a sufrir el rigor de la amenaza, la persecución y la muerte. Van nueve campesinos asesinados en Urabá desde el 2006 hacia acá, la mayoría de ellos lo que hace que están reclamando sus tierras. Hay procesos en marcha jurídicos que, digamos, están acercándose a demostrar que la connivencia entre el paramilitarismo y terratenientes fueron responsables del despojo y de las muertes que hoy existen en las víctimas reclamantes de tierras. Entonces estamos recibiendo de manera contradictoria desarrollos económicos en el territorio. Después del desplazamiento y la, digamos, parálisis productiva y social que se dio con el conflicto, los desplazamientos, nos encontramos ahora que no toda la población retorna, los pocos que retornan están siendo presionados para que vendan sus tierras a proyectos empresariales externos que no les beneficia en mayor medida sus condiciones económicas y de establecimiento y desarrollo de su vida social y productiva. Entonces, estamos notando concentraciones de tierra, cambios de uso del suelo, por ejemplo, destinación a ganadería extensiva en zonas de suelos frágiles, dependientes de altas pendientes, en zonas de 3 mil y más milímetros de precipitaciones anuales, con modificaciones extremas e impactos extremos por cambio climático. Entonces, hay una incertidumbre generalizada en términos sociales y económicos en la población que todavía no se resuelven y que no estamos viendo que esté siendo tenida en cuenta tampoco por las iniciativas gubernamentales ligadas a toda la ley de tierras y las nuevas políticas, digamos, de atención a población vulnerada y vulnerable. Aplausos Aplausos